¡Hola, hola! Aquí estamos un día más con Zelda Tears of the Kingdom, vamos a reanudar nuestro viaje y bueno, estamos en la pradera de Farone, estamos intentando... estamos intentando llegar a... a algo, ¿vale? No lo tengo muy claro que es lo que estamos intentando hacer hemos conseguido el atuendo de la centella y ahora se supone que tenemos que ofrecer un... una esfera energética Zonan en un altar, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos a buscarlo y vamos a ver qué pasa aquí Entonces, vale, habíamos conseguido el atuendo, muy bien ¿Qué más? Os recuerdo que podéis haceros miembros de mi canal para conseguir ilustraciones prioridad a la hora de responder comentarios, etc. Vale, voy a mirar un momentito la misión a ver qué me dice, ¿vale? Un segundín, voy a recoger esto, que esto siempre es útil y vamos a ver qué dice la misión Vale, ¿viste las prendas de la centella? Eso ya lo tenemos Luego, ofrece una esfera energética Zonan en el altar de la cola Vale, en el altar de la cola Vamos a entender que sea la cola de esto, ¿no? Entonces sería como por... Como, a ver, hacia dónde... hacia dónde puedo ir Sí, a ver, porque por aquí como que se va, ¿no? Entonces... Como por aquí, quizás Como... No sé dónde estaría, como por aquí, digamos Vamos a ir hacia ahí, ¿vale? Entonces... Voy a seguir el río, voy a seguir la cola, ¿vale? O sea que estaría hacia mi izquierda Hacia aquí, ¿verdad? No, hacia el otro lado Perdón, ¿eh? Que es que ya sabéis que me rayo Vale, entonces vamos a seguir el río Por aquí, a ver Si nos llevan a alguna parte, ¿vale? ¿Se escuchan o roblins? A ver Hay un cacharro de esos ¿Dónde vas, Link? ¿Se puede saber? Vale, también os quería yo decir Ha habido gente que me ha dicho que Como que le va mejor Que los vídeos en un pelín más cortos Entonces Voy a intentar hacerlos quizás como de De una media hora Vale, hay un bicho de esos que no me gustan un pelo Ahí hay un colo Pero estos se me dan realmente mal Yo lo digo Es que no, es que no acierto nunca, da igual Da igual, este lo dejo, total Solo es un colo, ¿vale? Eh, vale, entonces Espérate, ¿ahí hay algo? Ahí hay algo Voy a meterme ahí, a ver qué es No vaya a ser lo que estamos buscando Vale, espérate, aquí hay algo A ver si Vale, sí, mira Esto parece, se detecta un cofre del tesoro No, no, no quiero un cofre del tesoro Eh, me voy a quitarlo De detectar los cofres del tesoro Voy a poner los santuarios Porque ya Esto Y yo esto entiendo Que aquí esto es el altar Que tengo que Sí, esto también puede ser El final de la cola Es que yo pensaba Que estaría como por aquí Pero bueno Voy a probar aquí, ¿vale? Entonces Una esfera energética Zonan Vale, sí, sí que es Digo, igual no es Pero sí que es, sí que es Vale, estupendo Tengo que ir a la cola 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 Vale Ah, coño, se ha despejado la tormenta Vale Fíjate, Karil Los rayos han alcanzado también esta estatua de dragón Un momento Hay alguien en las ruinas Sí, yo estoy en las ruinas ¿Y tú qué haces aquí? Vimos que los rayos alcanzaban esta estatua de dragón Y hemos venido corriendo Menos mal que estás bien Jamás había visto semejantes rayos Y hasta me ha parecido que los ojos de las estatuas de dragón Se iluminaban justo antes de que los rayos cayesen ¿Qué ha pasado exactamente? Cuéntanoslo todo No me lo puedo creer Con que el mecanismo oculto en las ruinas Ha disipado las nubes Y ahora se pueden ver unas islas flotantes Increíble Otro gran descubrimiento No, mejor todavía ¡El descubrimiento del siglo! Y tanto Me gustaría ponerme a investigar de inmediato Pero no tenemos forma de llegar al cielo Llevas razón Pero ante un descubrimiento de este calibre Nuestro deber es informar cuanto antes a Prunia Karil, me vuelvo a la aldea Cacarico Quiero analizar todos los datos que hemos recabado recientemente Sobre las ruinas anulares flotantes Mi intención es poner por escrito todo lo averiguado Y entregarle el pertinente informe a Prunia Tú quédate por la zona e investiga a fondo Debemos confirmar si aún nos queda algo por descubrir ¿Cómo? ¿Que me quede por la zona yo solo? Pues claro No podremos subir hasta el cielo Pero seguro que hay montones de cosas por descubrir aquí Nuestro deber es investigarlas hasta resolver el misterio No me falles, Karil Investigar en solitario Con lo mal que se me da el trabajo de campo Aunque quizás sea mi ocasión de descubrir algo gordo Yo me encargo, Tauro Yo me volveré al campamento Y me pondré manos a la obra de inmediato Pues dale Vale Te has puesto el atuendo de la centella Al hacerlo has visto caer unos potentes rayos Y tras disiparse las nubes Han dejado descubierto unas islas en el cielo Claro, tenemos que llegar aquí Uy, parece un dragón Tenemos que llegar aquí Vale, voy a hacer una cosita Me voy a filtrar y voy a ver dónde salgo Vale, tengo que llegar ahí Vamos a ver Para llegar aquí No sé si podría llegar desde aquí La verdad Vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a intentar llegar a las islas desde ahí Me voy a poner mi ropa ya Porque está muy guapo con el atuendo de la centella Pero... Pero ya, ¿sabes? Pero me gusta más ir protegida La verdad A ver A ver, bueno, espérate Espérate un momento Porque estoy yo mirando No, desde aquí mejor Sí, vale, perdón Me he teletransportado donde no es Voy a... Voy a ir desde aquí ¿Vale? Porque yo creo que desde la... Desde la torre Desde la atalaya Sí que me impulsará lo suficiente Para llegar ahí volando ¿Vale? Mucho mejor que desde el otro lado O sea, es que estoy a mitad de camino Así que voy a probar desde la atalaya Mejor O sea, porque me sigue... O sea, me pone ahí el objetivo Pero supongo que ahí estará la persona Con la que debo hablar Pero bueno Pues vamos a ver Perdón Que aún estoy un poco resfriada Sí, voy a hacer los vídeos Un poquito más cortos ahora Porque Entre que estamos cerca del final del juego Y que yo todavía no estoy ahí al 100% Pues prefiero descansar un poquito Voy a ver si está por aquí Karil Porque Tauro dijo que iba a Kakariko Y voy a ver si me cuenta algo más interesante ¿Vale? Ah, eres tú Te doy la bienvenida al campamento Donde basamos nuestra investigación Esas nuevas islas que han sallado en los cielos Son un descubrimiento en toda regla Nada me gustaría más que poder estudiarlas en persona Pero me resulta imposible llegar tan alto Es una pena Porque allí debe de haber montones de cosas por descubrir ¿Quién pudiese volar? Ah, disculpa Estaba pensando en lo mío En fin Me conformaré con seguir estudiando las ruinas de por aquí Seguramente te mueras de ganas Por saber que he descubierto Por desgracia no puedo contarte nada Aún no puedo dar por concluida la investigación y tal Te parecerá que estoy aquí sin hacer nada Pero en realidad le estoy dando vueltas a un montón de ideas Sí, todo está claro Investigo por mi cuenta Descubro algo increíble Y ¡ZAS! Me hago famoso Sí, hombre, sí No, no me ha dicho nada interesante Más que es un hago céntrico Vale Voy a saltar desde la atalaya Y tenemos que ir hacia ahí ¿Verdad? Sí A ver si tengo suficiente energía Es lo que me da un poco de miedo Vale Tengo que llegar a esa de abajo Sí, yo creo que sí que tengo suficiente energía Porque en esa de abajo parece como que me puede infiltrar Y llegar a algún lugar Vamos a ver Uy, uy, uy Qué tormenta hay aquí Vamos a ver Sí, sí que llego de sobras, ¿eh? Islas del trueno Vale Es que me renta más sin filtrarme Vale, sí Por aquí no hay nada Suficiente Vale Venga, para arriba Ok Vale Vale Vale, me voy a poner mi ropa, he dicho Porque Pues voy más protegida Aunque bueno Sí, porque esto no protege de los rayos Que yo sepa Vale Ahora voy a ver si ahí hay algo Coño, qué susto A la madre que me parió La leche Que caen rayos Qué susto me ha dado A ver Poco me cura La verdad Es que tengo muy poca Esto solo da defensa Es que tengo estas Pero estas me las quiero guardar para ganar La verdad Esto da, ¿qué? Uno Esto da cinco Esto da cinco Bueno, pues mira Me voy a comer este Y pues me comeré Es que tendría que cocinar más La verdad Comeré cincuenta plátanos No pasa nada No hay prisa Pero prefiero estar Así Venga Es que caen rayos, tío O sea Tengo algún Me voy a poner eso Que resiste la electricidad Porque vamos Me da bastante miedo Esto, ¿eh? A ver Ahí va a caer un rayo Párate A ver Madre mía Es que hay Como cajas metálicas Y caen los rayos al lado Claro Vale Aquí para infiltrarse otra vez ¿Me vio? Adiós, amigo Vale A ver Es que me oriento bastante mal ¿Eh? Vale Ahí puedo infiltrarme otra vez Intento mirar de no dejarme nada Pero Vale Otra vez para ahí Aquí subimos Mucho Voy a ir mirando el mapa Porque pues El sentido de la orientación Ya sabéis donde lo tengo Vale ¿Esto? Esto me tendría que lanzar Pero necesitaré Ay, no Que esto es un delito Se va a ver a Riyu Riyu, ¿dónde estás, corazón? Que nunca estás Cuando haces falta Es que yo diría Que necesito Que esto me lance ¿No? Bueno, mira Me ha lanzado ¿No? Un poquito de daño Pero Hemos llegado Donde queríamos No hay que quejarse Voy recogiendo todo Porque además así Sé que no he pasado por aquí No te acerques A las cajas metálicas Que caen Unas cantidad de rayos Ingente No, 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 no ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, Dios mío Ah, calculé mal Ahora Vale, a ver Ah, sí Vale Ah, que tengo aquí Para hacer un puente Vale No pasa nada A ver Con tres tendré suficiente Sí Ah, sí Vale Ah, mierda Un cacharro de estos Estos no me gustan nada Ay, ¿no llevo arco? Pues solo me puedo Poner a dos rey demonios Quita pa' ahí Asquerosidad Uy, que tengo Oye Vaya timo, ¿eh? Vale Vale, ya está Jolín Vale, tengo aquí armas Bueno, no pasa nada A ver Estoy yendo bien, ¿no? Eh, de verdad que me agobio, ¿eh? Me agobio toda Por aquí Cuando deje de hacer tormenta Combinaré esas armas Esas lanzas que tengo A ver Si es por aquí, ¿no? Venga Un santuario Vale, bueno Supongo que aquí simplemente Tengo que seguir el camino Y eventualmente Llegaré al santuario Vale Veamos Caen rayos Y tengo miedo A ver Ay, mamá Vale Vale, tengo turbinas Vale No sé si esta madera Será suficientemente aislante Pero bueno No Con el martillo No Bueno, voy a tirar una flecha Vale 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 Vamos bien Esto a algún sitio me llevará Vale Ahí hay un santuario Y ahí hay un cofre Lo quiero Vamos a ponernos El traje este Que nos resbala Electrocéfalo Y sal de ahí Que va a caer un rayo Vale Como diablos Entro ahí Por aquí Por aquí Entiendo Vale Eso es un golem O desde arriba Es que no lo sé La verdad Eso es un golem Que me imagino Que habrá que matar No Con una Vale Por ahí Tengo más arcos Otro del rey demonio Pero que no Vale Sufrem Vamos a quitarle las manitas Porque de esa manera No puede hacer daño Ves De esa manera No puede hacer daño Coño Vale Vale Aquí sí que necesito Riju Eso es ¿Dónde está? No Este Jolín Eventualmente Se deshará Vale Ya lo rompo yo Está Listo Una lancita De 38 Bueno No está mal Vale A ver Entonces Ahora ¿Dónde estaba? Por ahí Entiendo Que llegaré Vale Por ahí me podré Infiltrar Hasta donde está El Teóricamente Por ahí me podré Infiltrar Hasta donde está El El santuario Venga A ver Porque es lentito Pero ahora sí que prefiero Que vaya lentito Tío que mal lo he hecho Si Lo he hecho Fata Bueno no pasa Venga A ver Vale A ver si esto no funciona Sí Ahí está el santuario Venga Santuario de Yo que sé A ver Uy Tengo que quitarme La ropa Esta feísima Hacemos el santuario Y paramos Que yo Me agodio Al final Venga Y luego ya Pues seguiremos Ascendiendo por aquí Otro día A ver Esto es No Esto es de ir en calzoncillos Digo es protección de Rauru Una porra Es protección de Rauru Combate estratégico Eléctrico Lanza Sí La lanza está bien Vale Ahí veo algo eléctrico Vale Ya me han visto No Por el arquero Se me va a romper Necesito armas Tranquilo eh Uh flechas Y aquí hay Frutos eléctricos Vale Mierda A ver Que me vienen Veinticinco a la vez Uh la leche Vale Quiero este Vale Tenemos la porra Con nuestro céfalo Vale Quita para allá A ver Arreale Venga Así Vale Vale ¿Dónde estáis los demás? Ahí arriba hay uno Aquí hay más Pues venga Por ellos Solo me quedan dos flechas Voy a ir ahí Porque esto no sé lo que es Un electrocefalo Hola amigos Vaya te moriste ¿Dónde estáis los demás? ¿Dónde estáis los demás? Ah Ese se muere Pero no me quedan más Pero me vale así Ale A lo bruto Sí señor Vale Se abre Arriba Link Mira un cofrecito Para mí Elixir Electrizante Resistencia eléctrica Mira Voy a aprovechar Que estoy aquí A salvo Para Armar las lanzas Que tengo Ah tengo una Nada más Pues tenía dos No sé por qué Ahora solo tengo uno Pero es igual Mira tengo una godaña Que guapo Venga Ah vale Porque la otra La puse con lo de Nada estoy tonta Con lo del golem Ale Pues ya tenemos Tres orbes Bueno No tengo ni idea De que me voy a encontrar En la cabeza del dragón Vale Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí Y el próximo día Seguimos con esto Vale Así que Nada más Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Y nos vemos en el próximo Chao Chao Bueno Ya tenemos